Si estás buscando un comediante guapo, carismático, de buen cuerpo y con fama nacional, cierra este video, aquí no lo vas a encontrar, pero está nuestro amigo Cristian Sotomayor, mejor conocido como iCris. Buenas noches. No confío en estos hinchas de tigres o rayados, güey. Digo, apoyo a los equipos locales, güey, pero si se han fijado, esos güeyes cantan todos como argentinos, ¿no? ¿Qué quieres saber? ¿Y qué? ¿Y qué? Estoy el otro. ¿Qué? Dale, güey, te cantas como argentino, cabrón. ¿Eres regio, güey? Estoy un poco nervioso. Esta es la primera vez que me acuesto con un productor para que me deje salir de mi televisión. Es como cuando pasas por el chico en el sol en la puesta y te quedas aquí, güey. ¡Pinche coeta, güey! Hijo, vamos a bailar. Yo sí. Y de la nada sabía bailar la cumbia, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta habilidad que no sabía que tenía? O como tu tía Lanaka, ¿no? Que le presta tu celular para que vea una foto y se quede viendo las demás. Y que te tía, déjame mi p*** de celular, ¿no? O sea... Me ha cogido un shot de kilómetro y cinco pesos, güey. Una foto del bebé. Una foto de la familia. Conozco a un saldío. Hay una foto de un negro con una toalla. ¿Y qué es esto? Y la gusta de ver el chico en el plomo. ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!